Hola, ¿cómo están ustedes? Yo estoy aquí de Pochito porque hace frío, ¿ya? Hasta mi gata tiene frío, está hecha una bolita ahí encima de un cojín. Bueno, tenemos unos temas entretenidos hoy día, interesantes. Vamos a hablar de RN y de Chaguán, ¿ya? De su nuevo presidente y lo que le ha pasado. El problema entre el Partido Socialista y la democracia cristiana, en que se han creado expectativas, por un lado positivas y por otro lado un poco de vergüenza o rubor, ¿ya? El tema, y pegaba a eso el tema de la gente de derecha que va a votar por Boric para dejar para afuera a Jadwe, que ha creado mucho, mucho, mucho resentimiento en cuanto a Jadwe. Y después del aumento de homicidio que está habiendo en general en Chile, en caso de pandemia, que no es el único país que lo está sufriendo por lo demás, ¿ya? Y el tema de la araucanía que supera la imaginación de cualquier cosa cruel que uno pueda ver. Así que démosle, mira, bueno, Chaguán creyó que, bueno, RN es un partido y siempre lo hemos hablado que es un poquitito, es desordenado, ¿ya? Entonces tuvimos el caso de Ford, que es una creación de Carlos Larraín, de Sebastián Piñera, por un lado, y ahora RN con Chaguán, que es un senador del senador por Valparaíso que le ganó a Lavín en su minuto, ¿ya? O sea, es un buen candidato, pero ¿qué opinas tú? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar en el RN? ¿Cómo lo ve? ¿Y qué opinas ahí del error que cometió? Bueno, primero creo que fue un error que todos, yo no me las doy de experto político ni nada, sino de ciudadanos que pretenden estar informados, y vi lo que había dicho y dije, va a quedar la coja. Y no había pasado ni dos minutos y quedó la coja. Y además, le reventó primero a él, porque era la mejor forma de joder a sus propios candidatos, o sea, convencionales. A la propia lista de la gente de derecha que está dentro, esto la mataba. Hay que recordar que el ambiente dentro de la convención constitucional, y esto está en los diarios, es antipartido. Por todos lados, es gente que se siente elegida para representar al ciudadano común, pero no a los partidos políticos. ¿Y viste que él había nominado a Lucho Mayor para que fuera el vocero? Y Lucho Mayor mandó una carta diciendo que él no tiene ahí. No, sí, fue de terror. Pero además, ¿sabes lo que me preocupa, César? Más allá de la torpeza, porque hay veces que uno va en la dirección correcta, pero dice las cosas en forma torpe, es que me quedó la impresión de que el senador Chagüen no entiende lo que está pasando en Chile. Es otro más de la larga lista de gente de todos los colores políticos que no entiende. Él tendría que echarse para atrás y al revés, decir lo opuesto. Nosotros como partido le garantizamos toda la independencia a la gente que salió elegido con nuestras listas, para que busquen acuerdos y hagan lo que estiven pertinente. Si para eso fueron elegidos, son soberanos, no existen órdenes de partido en esta materia, etcétera, etcétera. Así que lo primero, conceptualmente, yo te diría que es de las metidas patas más toscas y más tremendas, que va a seguir cobrando de la cuenta. Le hizo un daño a su gente, que le van a seguir cobrando la cuenta. Piensa que estamos encima. El 4 de julio parte de la convención. Entonces estamos encima. Bueno, así que fuera de eso, a mí me preocupa el tema de fondo, César, es que uno tiene la sensación de afuera, obviamente, que el RN es desordenado, pero está controlado por unos pocos. Y aquí hay unos poquititos detrás, se menciona siempre a Carlos Larraín, a veces a Andrés Alamán, otras veces a Piñera mismo, pero que hay un grupo de gente que por detrás maneja los hilos del poder como era antiguamente, César, como era cuando nosotros éramos jóvenes. En los años 60, los partidos se manejaban así con grupitos, ¿no es cierto? Víctor García Garcena y tres o cuatro más del Partido Nacional, en el PC eran tres o cuatro tipos también, PS, ¿para qué decir? Pero era un grupito chiquitito que controlaba. Eso yo creo que le va a hacer mal a la RN, creo que la semanal a la derecha. Estamos viviendo tiempos en que tienes que alinearte con una cultura horizontal de participación y no con estas estructuras verticales, ¿no es cierto? Pero además, Juan Pablo, si tú tuvieras ese compromiso, ¿ya? Lo dejáis en secreto. Y es tú, pero ¿cómo se te ocurre revivir la Código? O sea, volver 60 años atrás es una locura. No, pero además esta frase que dijiste tú, esto de decir, y empoderado mayor, no, perdón, ¿lo es? ¿Cómo es? Dijo, lo he mandatado. Lo he mandatado. Lo he mandatado. Lo he mandatado. No, yo, hay que estuvo de verdad de las metidas de pata, piensa que ni siquiera he asumido todavía, es de las metidas de pata más groseras, pero yo creo que puede traer secuelas. Una de las cosas que está por verse, César, es cómo va a funcionar y cuánta cohesión va a tener el grupo de gente que salió bajo el alero de partidos de derecha, sea militante o independiente. ¿Qué va a pasar con figuras como Cristian Monkjörg, a propósito? Que es uno de los cuales le hizo muchos años. Yo conozco a Cristian, no lo conozco demasiado, pero lo conozco y es un tipo de trato fácil, es un tipo que no tiene problema de relacionarse en forma horizontal con la gente. Y yo creo que si uno lo hubiera dejado tranquilo a Monkjörg, probablemente hubiera podido insertarse bien, pero con estas cosas se producen desparramos. ¿Y Chagual no comentó algo después? Sí, dijo que había, empezó la típica cosa que lo habían entendido mal, y trató de echarse para atrás, pero no tenía vuelta. Si lo dijo en forma tan clara y tan rotunda, y como dices tú también, oye, y si esto fuera cierto, ¿por qué no está diciendo? ¿Qué tendría que hacerse? Claro, porque en todo... Que no hay para qué sacarla, nada, pues estamos de acuerdo y cuando llegue el minuto, votamos juntos, pero chau. Mira, él cometió un error, además, y todo el grupo donde yo trabajo, al grupo de independientes no neutrales, que somos gente de centro izquierda, ¿no es cierto? Y ahí no había alcanzado a publicar esto, y salió una de nuestras líderes naturales, que es la Patricia Pollitzer, que dijo que era mentira esto, cosa que es cierto, más que nadie nos había contactado a nosotros, pero además dijo, nosotros vamos a dialogar, pero vamos a dialogar para cambiar cosas, no vamos a dialogar para mantener el estatus jódico. Y le pegó un portazo tremendo. Entonces... Sí, eso es lo que tiene que ser. ¿Cómo se le ocurre? No, muy mal. Oye, y vamos ahora a la oposición, que hay un lindo round entre la democracia cristiana y el PS, y también entre Boric y Hadwell, a mí me gustaría que lo tocara y los dos, ¿ya? Yo he visto gente de derecha que le da tanto susto a Hadwell que dice, yo prefiero votar por Boric, y que prefiero que gane la... O sea, se podría producir como el fenómeno rego, ¿ya? Yo creo que... De gente de derecha votando por Boric. Así que dale, miremos primero lo de la CPS, y después vamos al otro. Sí, el problema de la ADC con el PS es como el manual de todo lo que no tienes que hacer ahora. Y de nuevo, todo esto por la prensa, César, ¿ah? Porque por último, esto fueron cosas que se filtran. Ah, oye, por detrás se dijeron, no, se mandan los recados por los diarios. Es... Esto es lo que produce distanciamiento por parte de la gente. Yo soy en lo personal partidario que ahí hubiera una primaria por razones obvias, eh, pero, pero en todo caso no es para estar hostigando y jodiendo por la prensa a la presidenta del Senado por el tema. Negócialo por debajo, vélo, etcétera. Pero no empiecen a hacer estos emplazamientos y estas declaraciones como, como toriándola efectivamente, como dijo un demócrata cristiano, como toriándola por la vía de decir, oye, yo creo que ella le tiene miedo a la... y empezar a picanearla, pero ¿para qué? Y si son del mismo sector tienen que empujar en la misma dirección. Entonces, yo creo que lo hizo muy mal la gente del PS y la respuesta de ella que yo la hice a reír. O sea, creo que aquí partió muy mal el PS pero la respuesta ya me aprobó este. Rompió, además, con una cosa y yo creo que ella no lo pensó. Ella se había levantado desde que entró como presidenta del Senado como una persona que aglutina, que ella no produce diferencias, que ella ordena, es capaz de... Dialoga. Dialoga y mandó esta respuesta descalificadora, pero tremenda. Que es decir... Ay, pero no, espérate, yo he estado tan desenchufado trabajando, Juan Pablo, que dime, explícame qué dijo. Yo... Empezaron, empezaron, todo esto parte con una declaración de Carlos Montes en la semana en que Carlos Montes le dice, lo cierto es que le vete el dedo del ojo y le dice, ¿sabéis qué? Aquí, yo creo que la senadora provoste tiene miedo a una primera persona que no quiere. Alguien dijo otra cosa después y ahí la senadora provoste ya se nota que estaba con la mostaza en la cabeza porque ya le contesta duro a Montes y le dicen, mire, el senador Montes ha hecho otra cosa, son mentiras, ya le salió a contestar que todo tipo aquí le contesta. Pero después de eso, sigue esta presión durante la semana y antes de ayer ella sale con una frase diciendo, y hay gente que me está, y en un tono irónico además, hay gente que está presionando para hacer una primaria y gente que ni siquiera ha ganado nunca una elección, dice, ni siquiera es de presidenta junta de vecinos porque efectivamente la candidata del PS, claro, es una persona que ha tenido cargos de designación y no suelejía. Pero eso es una tremenda descalificación a ella que tú dices, ¿cuál es la lógica? Está bien que se picó, pero ¿por qué por la prensa? ¿Por qué no por debajo? Pero además es rayarse la pintura sola. Si ella vuelve a ponerse en la posición de que es conciliadora, ¿no es cierto que ella es la que es capaz de aunar y una especie de Michelle Bachelet II? Pero demogradiste a Ana, tú le dices, oye, pero un momentito, usted acaba de meterle el dedo en el ojo a Ana, a su contendora. Y además siguió una cosa muy desagradable y mira, ¿sabés lo que me sonó? Como pelea de colegios, una cosa muy rascada, como pelea de colegios. Detrás apareció la, ¿cómo se llama? La candidata del PS... Paula Narván. Doña Paula Narváez sale ella sacándose una foto y diciendo aquí con orgullo con una señora X en el sur donde estaba presidenta de una junta vecina y no le contestó porque ironizó de vuelta. Un espectáculo patético que yo creo que la señora Juanita y sus hijos miran esto y confirman por qué no quieren saber nada con los partidos políticos. Dime una cosa, ¿y esto podría llevar a un desencanto del PS y que en la guerra Boric-Hadway que hay amigos míos de derecha que dicen que como total en la derecha son más o menos todos iguales, ellos van a ir en la primaria a votar por Boric por miedo al tema y que ahí se adhiera parte del mundo socialista? Lo primero, ¿no es cierto? Un conflicto de interés lo conozco poco, he estado con él un par de veces pero yo soy partidario Boric así que todas mis opiniones están... Y tú dijiste que lo iba a invitar ¿eh? Dijiste que lo iba a invitar Sí, se me olvida y creo que no voy a pescar nada más pero no importa. Lo concreto es que desde mi posición yo creo que ese riesgo que tú planteas es muy real. Creo que Gabriel comete ha cometido algunos errores a mí no me gustó mucho como participó en el debate ni el tono general pero tiene gestos que son chévere Gabriel es un gallo que lo vimos todos siendo joven como es pero lo vimos todos firmando los acuerdos y tratando institucional el conflicto a pesar de que el PS le sacó y pagó el costo y pagó el costo Fue un tremendo costo pero además fue valiente porque además de su propio partido se le fue en contra Bueno, así que yo creo que él es un buen tipo y es un tipo que yo creo que es si ya así como está de moda ser de centro-derecha social-demócrata yo creo que Gabriel siendo de izquierda yo me siento muy interpretado con él en este sentido que siendo de izquierda él sabe que tiene que trabajar con gente de centro no es de esa izquierda hegemónica que dice yo voy a trabajar solo sino que tengo que trabajar con gente que piensa parcialmente distinto pero tiene una mirada parecida a la mía y por lo tanto tiene mentalidad de frente popular tiene mentalidad de coalición esa es la forma que él trabaja versus Jadwee que yo creo que trata de irse creo que tiene el mismo olfato político Jadwee que tiene Lavín desde la izquierda que hay que irse a que pelotear la cosa de centro pero que se le sale la cosa hasta media matona que tiene de repente media prepotente un poco soberbia bueno está cableado de marxismo leninismo uno se olvida de eso sí pero mira yo que conozco el PC por dentro históricamente el PC también ha tenido muchas figuras históricas que eran la tolerancia en sí misma no solo no te voy a nombrar intelectuales o artistas sino que uno piensa en el mismo Millas el senador Millas de la época de la Unidad Popular y eran gallos dialogantes nunca partidarios de la violencia era una línea del PC completamente distinta a lo que es o lo que fue el PC después de que se acercó mucho a Cuba y se fue por la vía armada pero mira si entra en ese detalle en lo concreto yo creo que eso es un error concreto de Howard porque le deja el espacio completo a Boric y efectivamente lo que tú estás planteando es el riesgo nadie le ha dado tanta importancia como tuvo al tema de de Orrego Orrego debió haber perdido sí bueno Orrego debió haber perdido porque las comunas las comunas del rechazo salieron en masa a votar eso puede reducirse porque la gente como que no le toma el peso pero las comunas del rechazo unidas a Providencia y parte de Ñuñoa también es mucha gente son muchos votos que si salen a votar pueden mover la aguja claramente en uno u otro sentido entonces yo creo que a propósito de Boric que se ve y se nota que él trabaja en coalición que es un izquierdista más humilde que no pretende tener la verdad de todo y que está dispuesto a trabajar con gente de centro etcétera como lo ha hecho yo creo que estos pequeños errores que ha cometido y en el tono sobre todo esta cuestión de ponerse un poquitito soberbio dejado yo creo que existe ese riesgo no sé cuánto voy a jugar pero yo creo que por lo menos yo he hablado incluso amigos míos de izquierda que están preocupados por las cosas que ha dicho o mira tengo amigos de izquierda judíos y que están aterrados con el tema de la historia de cuando joven y las cosas que aparecieron y el apoyo a jamás o no sé qué historia que cuentan ahí no sé si será cierto o no pero pero ahí hay otro tema que va en la misma línea una línea tú sabes que hay palestinos que claro que son contrarios a las violaciones de los derechos humanos que hace el Estado de Israel pero que no son anti judíos y hay otros palestinos que más allá del tema del Estado de Israel son anti judíos y acá yo creo que él ha dejado ahí una zona ambigua y que es peligroso porque está lleno de gente izquierda de la colonia judía repleto el partido el partido comunista de la Unión Soviética en su inicio eran casi todos judíos y no pregunta la Hitler por qué era anticomunista si él decía que el comunismo era una manipulación del sionismo internacional exacto oye pero para resumir este capítulo yo te diría que entre lo de Chaguán lo de la DCE y el PS y lo de Boric lo que nos demuestra es la falta de líderes que tiene la política chilena o sea antes oye es que estaba Allende Frey Tom Chalesandri estos mismos viejos que tú cuentas que eran pesos pesados yo me acuerdo de esa de Villa con Sergio Nofrejarpa cuando trató de Quiltro al gallo el partido porque ellos eran los pesos pesados ellos eran los pesos novantes no sé o no odiaste el boi mismo claro aquí estamos viendo puros Quiltro ese es el problema es muy cruzado y por eso que a la gente no le gusta mira a mí dentro de mi sector me provocó una sensación tan desagradable esta pelea entre el PS y el ADC piensa en la historia piensa en el contexto esto se da en un contexto en que el PS trata de joder al ADC a espaldas del ADC lo cierto llegando a un acuerdo con el Frente Amplio lo sabotea el Frente Amplio se quedan en el aire y tienen que devolverse para atrás y no son uno tiene derecho legítimamente como ciudadano césar a decir pero como no va gobernabilidad a esta gente que no son capaces de ordenarse mínimamente entre ellos y ahí es donde como piensa a propósito la política es un arte en muchas cosas tú tienes que saber distinguir las cosas que haces públicamente de las cosas que haces privadamente tú puedes presionar por debajo lo cierto el RN la UDI o al gobierno pero es distinto salir a pegarles por la prensa es como por eso digo es como pelea de cabros chicos entonces eso muestra lo mismo que tú dices muestra la falta de oficio falta de dirigentes que entiendan lo que está pasando al final no hay que olvidarse y esto lo venimos hablando hace años que esta mala calidad cruzada de las dirigencias políticas daña todo el sistema político o sea la metida pata de Saba Chaguán jode a todos esta trifulca entre la DC y el PS públicamente daña todo el sistema político entonces yo creo que es una pena y sobre todo en un momento en que a uno le gustaría que sanamente claro haya espacio para los independientes en la convención pero que los partidos también tuvieran su voto oh pero si tienen en las democracias debe haber partido así es si no es una locura pero vamos a a otro tema que es un tema que es internacional pero que ha llegado a Chile que es con la pandemia del aumento de la criminalidad y en particular del homicidio y que tú además me comentes un caso que es increíble que fue lo que sucedió en la Araucanía donde están unidos bandidajes drogas armas y se va armando una cosa muy siniestra y de gente capaz de hacer cosas realmente o sea horribles o sea de cosas que pocas veces se ven digamos es como el asesinato de la Sharon Tate con los demás de gente que está completamente fuera de sí sí mira lo primero como contexto esto es como un laboratorio sociológico un experimento porque tú dices ¿qué pasa si a una comunidad X Estados Unidos no sé Argentina Chile Francia cualquier país que tiene sus ritos tiene sus defectos pero tiene sus rutinas que los mantiene unidos de repente llego y sin decir la hueá le altero las rutinas a todos le altero las rutinas y le daño su sociabilidad sabe que usted para bien o para mal usted está acostumbrado a ir al colegio a sus hijos usted ir a trabajar en todas partes del mundo le voy a bloquear eso y todo el mundo ha señalado que era esperable un aumento de la ansiedad un aumento de la un deterioro de la salud mental pero lo que nadie previó que fuera tan rápido porque fue a los pocos meses es que en general empezaron a aparecer estadísticas en Francia en Estados Unidos en diversos estados y en Chile de que empezaron a subir las tasas de homicidio el homicidio es un delito que es muy indicador de los niveles de violencia en la sociedad no solo porque es la expresión máxima de violencia sino porque es muy difícil ocultar el delito puede pero muy raro no tiene cifra negra y por lo tanto cuando tú sigues la cifra de homicidio a diferencia de la de robo que tú no sabes si se están denunciando o no lo normal es que los homicidios se denuncien entonces una cifra que uno tiene que seguir y en Chile que veníamos con una tendencia a la baja tremenda nosotros estábamos con los homicidios casi a la altura de Canadá 700 y menos homicidios en el año una cifra muy razonable de homicidios para un país de 19 millones de habitantes de repente empezamos a mirar las cifras y bajaron los delitos mira o sea la muestra doble bajó el número de delitos porque hay menos circulación de gente hay menos robos porque hay menos gente circulando claro hay todo el cuento pero aumentaron los homicidios y en forma brutal o sea en Chile han aumentado más de un 30% según las cifras que ha ¿y son intrafamiliares Juan Pablo o no? no la mayor a propósito que ya vamos a entrar en el tema de 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 Temuco o sea de Temuco de la Araucanía hay algo que tiene que ver con la parte de violencia intrafamiliar pero en mi opinión el mayor salto en todas partes del mundo está dado con la delincuencia pseudo organizada o delincuencia organizada hay más homicidios relacionados con drogas más peleas entre pandillas y esto es distinto al tipo que va y roba algo ¿no es cierto? o comete una pelea pasional sino que aquí lo que empieza a producirse es que el umbral de contención de la violencia desaparece bueno en Estados Unidos ha aparecido mucha estadística el estado con éticos Nueva York California hay estados que casi han subido en un 50% en un año 50% de un año en otro las cifras de homicidio entonces hay algo de esto que nos ha dañado las estructuras sociales que nos contienen y por eso que te hablaba de el afectar las rutinas afectar los ritos porque le afectaste la rutina a todo el mundo incluyendo al traficante de droga si le afectaste a los hijos al traficante de droga a las comunidades mapuchas a todo el mundo ¿y cómo vamos a salir? ¿vamos a salir igual que antes? no la tesis que yo te propongo es que vamos a salir distinto así como yo creo que detrás de la pandemia anterior gigante la de 1918 no es cierto lagrima española está lleno de cosas que cambiaron si tú miras algunos sociólogos por ahí te muestran cómo cambió la asociatividad cómo cambiaron prácticas médicas en fin distintas cosas y yo creo que aquí vamos a salir distinto y vamos y tenemos que estar preparados vamos a salir más violentos porque las tasas cuando suben no es cosa llegar y bajarlas aquí te empiezas a acostumbrar a la violencia empiezas a acostumbrarte a decir oye ¿cómo? oye una persona que en el centro Santiago la quemaron se ha normalizado la violencia o sea desde el estallido aquí mismo para adelante no es sorpresa que quemen un bus no es sorpresa que asalten un supermercado no es sorpresa que los narcos anden disparando en sus barrios o sea se ha normalizado yo creo que subió el espacio permitido de violencia y metiéndome el tiro César al tema de la araucanía el tema es bien preocupante desde hace rato bueno tú me he escuchado que yo hace años había mucha gente que hablaba en la zona de que aquí había terrorismo más narcotráfico que es una unión habitual en el mundo porque para financiar la guerrilla necesitáis ingresos eso es lo que pasó en Colombia y ha pasado en otras partes mira yo no todavía creo que no hay terrorismo en la araucanía creo que hay mucha violencia obviamente todavía no creo que hay terrorismo pero hay mucha violencia en general no sé te acordás pero yo soy cazador me gustan las armas entiendo de armas y yo siempre estoy atento a qué tipo de armas se encuentran y en general todavía siguen encontrándose tú mira y son escopetas son revólveres o son rifles de caza y una mini UCI ojo hay algunas pero lo normal no es que encuentres armamento de guerra sino que lo normal es que encuentres armamento propio del campo que alguien se robó o lo usa para dispararle a otra persona o un carabinero pero en general fíjate la mayor parte siguen siendo escopetas o rifles de caza o revólveres incluso más que pistolas bueno pero dejando a su lado lo que pasó en la araucanía es un reflejo de algo que también está como en los manuales cuando pasa este periodo de confusión es evidente que algo va a cambiar en la araucanía no es cierto que va a haber reconocimiento de los pueblos indígenas que vienen cambios estructurales ¿viste que les dimos paliza a la izquierda? sí obvio notable acuérdate las votaciones acuérdate las votaciones de Pinochet en la araucanía la izquierda nunca ha entendido en Chile por lo menos nunca ha entendido el fenómeno indígena bien de hecho alguna vez lo hablé con un loco y le pregunté ¿cómo era la relación de ustedes en el tiempo a la UP? me dijo si para la UP existían los campesinos y los obreros pero no existían los mapuches pero sí es cierto entonces de hecho yo creo que Pinochet fue el primero yo tengo recuerdos ¿te acuerdas? unas fotos del Mercurio viajando al sur y juntándose con una cantidad de loncos grandes y el vestido ¿te acuerdas? como mapuche les dieron propiedad privada sobre la reducción claro entonces él les prestó atención mal o bien pero les prestó atención donde la izquierda chilena y para qué decir el resto del estado chileno pero no les prestó atención bueno vamos al crimen ese a ti te toca ver cosas macabras te toca ver cosas terribles y a mí me gustaría saber qué piensas por qué de dónde sale lo primero déjame describírtelo casi criminológicamente lo que se ve es un grupo organizado que es muy común en Chile una familia en torno a una familia y que a veces son narcos a veces son son un grupo antiguamente de determinadas poblaciones en Santiago en la zona sur cerca de la periferia de La Legua en la cual era gente que se dedicaba a robar autos pero es un grupo de personas que desarrollan conductas delictuales tan vinculadas familiarmente pero en Chile teníamos la norma en general que y se ha ido perdiendo solo en los últimos años que incluso si tú formabas parte de ese grupo hay ciertos mínimos de violencia que no se ejercían siempre que matabas a alguien tenías un motivo no había excesos de violencia porque además esto era con la lógica obvia si no voy a traer mucha atención esto es malo para el negocio esta pérdida lo primero que uno ve acá es que aquí hay un grupo de personas esto es todo informado por la prensa nomás no tengo ninguna información distinta a la que hemos visto todos pero mirando la prensa da la impresión que es un grupo de personas que están involucradas en actividades delictuales probablemente relacionadas con drogas o alguna cosa similar que tenían estas armas y que entonces se produce una cuestión que es típica de estos grupos que son como protobandillas en la cual alguien va y les roba las armas y lo toman como una ofensa personal y que tienen que marcar territorio de vuelta entonces no se trata solo de que lo mismo que pasa con algunas bandas de narcotraficantes no se trata solo de recuperar las armas que les robaron como la mafia igual que la mafia el tema es marcar territorio y por lo tanto aquí nosotros tenemos que recuperar dos escopetas y dos revólveres creo que eran algo similar sino que tengo que escarmentar para que nos tengan sus eso es el paso previo al crimen organizado entonces lo terrible tú sabes lo que me importa a mí la causa de los pueblos indígenas en Chile lo que hay es terrible es que esto imagínate el daño que le hace a los que están peleando legítimamente por los derechos de los pueblos indígenas los junta con delincuencia con delincuencia violenta se acerca a los estereotipos pero yo creo que es propio del nivel de desorganización que hay en la zona y esto tienes un estado que genera vacío de poder y que al mismo tiempo cuando interviene de repente tipo cachillanca interviene pasándose de largo también no sabe el estado intervenir en la forma adecuada pero esta cuestión yo creo que te permite separar a los que están en una posición más lógica de los que están en una posición claro por mucho que yo defienda a los pueblos indígenas estos son delincuentes comunes que tienen que ser sancionados de la forma más estricta tremenda porque además le han hecho un daño a todo el mundo están estigmatizando la región porque se está reformando como una especie de frontera como de far west entonces uno dice voy a ir de vacaciones para allá voy a ir porque ahí pasan cosas raras descuartizan gente queman casas con gente adentro entonces yo creo que eso le ha causado un tremendo daño yo espero que ahora esto se tranquilice pero yo creo que es un pasito previo al crimen organizado y lo que dice esto es tal cual y lo que lo denota es el tema de esto de no solo quiero las armas aquí lo voy a torturar lo voy a descuartizar voy a hacer todo voy a marcar terreno para que me tengan pánico y participando la familia completa hermanos una señora y fue atroz porque se autodenunciaron después porque se dieron cuenta de la barbaridad que habían hecho ahora lo increíble es como el ser humano de repente en un ambiente es capaz de hacer cosas impensables en la normalidad bueno acuérdate de las guerras pues es decir las guerras son la mejor demostración de que yo puedo ser una persona recibilizada y me ponen un uniforme me adoctrinan un poco la cabeza y soy capaz de descuartizar a alguien no, pues tú eres capaz de matar a alguien en la guerra incluso con bombas está bien pero era para matarlo y punto no era para torturarlo en la guerra no, no, estoy de acuerdo con antiguo que esto pasa de largo estoy de acuerdo con antiguo y además son cosas que justamente lo digo con respeto pasaban en otros países de América Latina voy a irme al caso más extremo no sé Guatemala El Salvador o México pero que en Chile estas cosas no pasaban no no y no nos podemos muy preocupante muy, muy, muy preocupante y muestra una vez más lo hemos hablado cien veces la ineficiencia del Estado para prevenir estas cosas estamos llegando tarde en todos los casos es triste el cuento pero así terrible oye démosle película y película y oye vi Line of Duty estupenda muy buena es tu recomendación muy buena y a quien nos traes ahora mira ahora te les traigo déjame a proserito seguir con el mismo tema una serial que está en Amazon Prime que se llama Sons of Anarchy hijos de la anarquía a propósito de lo mismo uno de los fenómenos más interesantes que está archi estudiado de crímenes organizados en Estados Unidos es cómo surgieron las pandillas de motociclistas esta es la historia de una pandilla motociclista relatada por dentro es y y que refleja cómo se van organizando y la lógica externa de una pandilla en Estados Unidos un país desarrollado que usa la violencia y cómo cómo funcionan como una especie de contracultura al interior de la sociedad norteamericana que es libertaria y todo el cuento y funcionan con sus propias reglas y con la violencia por delante y al que le interese meterse ahí es muy bonita la serie desde el punto de vista es bien muy realista pero además cuenta tiene toda una discusión filosófica de cómo parten estas cosas estas cuestiones están estudiadas partieron después de la segunda guerra mundial en que devolvieron a las tropas de la segunda guerra venían muchas muchas matizadas y les gustaba mucho que andaban en moto y quedaron esas motos las vendieron baratas del ejército y se empezaron a juntar estos tipos que venían de vuelta de la guerra en California así surgen los ángeles del infierno los Hells Angels en California y empiezan a juntarse y armar su propia cultura y empiezan a añorar la violencia y es el sufrimiento de las grandes pandillas oye Juan Pablo te voy a decir una cuestión yo viajando de vuelta del cañón del Colorado a California con señora y guagua hija me pasaron por el lado de estas pandillas y te da mucho miedo mucho miedo mucho mucho miedo así que les recomiendo que la miren es muy chora está muy muy bien hecha tiene varias temporadas y es mirar este fenómeno por dentro y uno empieza a entender por qué hay gente en Chile que se mete dentro de una pandilla por qué lo hacen a propósito de los apegos y libro una cosa que este es un recuerdo esta es una especie de homenaje a mi padre porque yo cuando era chico veía este libro puesto en los anaqueles de mi papá y me llamaba la atención tenía una tapa en la primera edición esta es una edición un poco distinta en la primera edición de este señor que es un personaje extraordinario el curso malaparte muy complejo se llamaba Kurt Zuckert era hijo de alemán pero criado en Italia de mamá italiana y que odió a su padre y odió a los alemanes siendo él fascista originalmente fue partidario Mussolini después se pelea con Mussolini sacó un libro famoso que era esta técnica para un golpe de estado a propósito de atacar a Mussolini pero este libro es maravilloso lo escribe es el periodista en ese momento corresponsal del Corriere y de la Acera en la campaña rusa con las tropas italianas y las tropas nazis cerca de Smolensk en la segunda guerra y escribe en ese haciendo este libro que se llama Caput roto ¿no es cierto? y con una tesis terrible ¿tú sabes cuál es la tesis del libro? es una novela la recomiendo encarecidamente a los que les guste la segunda guerra mundial la tesis de él y lo dice él expresamente en el prólogo la tesis de él es que Europa estaba podrida y tenía que autodestruirse para surgir sana pero que de terror pero gran novela pero con una profecía el curso yo tengo de película la última danza que es la historia de Michael Jordan véanla en Netflix porque realmente es una danza o sea tú ves como el tipo flota en el aire se cambia la pelota de manos y en boca y cómo fue toda su historia y la de sus compañeros de equipo los Bulls o sea y con películas antiguas y todo pero que igual es una danza o sea uno no sabe cómo en qué minuto toca el suelo muy entretenido y del libro ya estoy más fome mucho más fome que tú pero me estoy leyendo los ensayos controversiales de Thomas Sowell él trabaja en el Instituto Hoover de la Universidad de Stanford es un liberal liberal o sea el sentido liberal de derecha digamos moderno y que trae ensayos muy interesantes para la gente que quiera ver argumentos a favor del mercado de la libertad de la moral además es muy 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 atractivo hay que ver por algo recomendamos lectura en estos tiempos de cambio todos tenemos que leer leer mucho hay que aprender mucho aprovechemos estamos listos te toca a ti ser torturado la próxima semana ya ok que estén bien chao cuídense un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.